Hola mis amigas y mis amigos hermosos, espero que se encuentren bien este día y les traigo también, bueno primero yo creo que me lo compró mi papá y me salió en 120, vean, para mi celular, si más que nada para mi celular, este mi celular cuando salga, este porque luego no tengo mochilita o por ejemplo voy a mi zumba, tengo que llevar a fuerzas el celular por cualquier cosa, no, pero vean esta es la mochilita y 120, le costó a mi papá y vean tiene varios, varios, este, ¿qué se llama? para meter cosas, aquí y aquí también, si lo ven pueden ver aquí, miren, otra bolsita, para ahí no le suban más y aquí hay otra para echar otras cosas más grandecitas, por ejemplo aquí tengo otras cositas que ahorita se las voy a enseñar, ¿ok? y aquí también trae otra bolsita atrás para que puedan echar otras cositas o pueda echar otras cositas, pues eso es lo que me compró mi papá y también esto es lo que me compró mi papá, igual en una tienda y me salió en 12 pesos, aquí está, está bonita, bueno me gustó mucho esta, esta diadema, me salió en 12 pesos y vean, a mí me encantó y me gustó mucho de una vez le quité el ticket, bueno la, este que tenía de 12 pesos y vean, quedó bonita, bueno al menos a mí me gustó, ya vieron, quedó bonita, muy coquetona y ya, bueno, es que es mi mamá, siempre, siempre lo mismo, no es cierto, bueno pues este también me lo compró en la primera tienda mi papá, lo que, este y este y la mochilita me compró en la primera tienda mi papá, para que vean, y pues bueno, aquí, déjenme destapar, ya está destapada más bien, ahí está, vean, ahí está la pulsera, este me lo compró mi papá también, obvio, y ahí está, me encantó también, muy bonita la pulsera, y este billet, vean, este tenía así, y 18 pesos, ajá, hay cosas buenas, hay cosas buenas y económicas, porque la verdad en esta, en este tiempo ya no, bueno, en el caso, ya no debemos, yo creo que la mayoría ya no, hasta las, las amas de casa yo creo que buscan lo económico, pero bueno, no, porque luego si hay bueno, buena, buena calidad, y un poco económico, no, entonces vean, este, es un labial, no sé, lipstick, no sé de qué, pero vean, ahí está, y a ver, tengo, es que estaba comiendo y se me distinto un poco el labio, se ve bonito, al menos a mí me gustó, a ver, a ver, ahí está, se ve bonito el billet, cremosito es, tampoco es, este, de esos, este, que casi no duran, pero sí, este se ve que dura, y está bueno, bueno, a mí me gustó mucho, este, bueno, a mi papá le dije, que me estaba esta para las uñas, y me salen 12 pesos, por eso yo les recomiendo cada vez que yo subo uñas, este, que ustedes intenten hacer sus uñas en su casita, porque les sale más económico, por ejemplo, si ustedes hacen uñas, van juntando poco a poquito estas clases, esta clase de, de piedritas, este, estas son, estas sí son, este, cómo les diré, estas sí son, em, cómo les diré, o sea, no, no es, este, como de las piedritas esas, de, artificiales, no son piedritas, pero como tipo de plástico, se ven bonitas, esta también es de plástico, cuando me la puse, como de estas, pero pues, tengo también piedras, las que brillan más, y esas sí son buenas, pero no las uso, porque sí, la verdad, me, me duele, me duele, porque la verdad, están preciosas, pero un día de estos, lo, lo voy a subir, vean, por eso yo les recomiendo, chicas, si quieren hacerse sus uñas, a su gusto, pues, háganlo, porque les conviene, así, les dura, y compran otro, y van juntando sus cositas, yo así le hice, y así fue, tengo muchas cositas de uñas, y todavía quiero más de uñas, estoy bien ambiciosa, y miren, me compré, bueno, mi papá me compró este, también en la misma tienda, que lo van a ver, ahí están, y que dice, Partish Star, mira, mira, Secret Touch, este es el, del número 3, clarito, clarito, y vean, y es para, yo creo que esto, 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 y un poquito de esto, ¿no? Porque, pues, y vuelo bonito, ¿eh? Y voy a ver cómo me sale, porque les digo, la, lo, el que tengo ahí, la guardado, no, dije, no, no me gusta cómo me deja el maquillaje, ajá, y también me compró esto, mi papá, esto fue en la tienda que ya vieron, vean, es el, este, contorno, o sea, este, es para contornear más la cara, el rubor, y todo eso, vean, está precioso, y me costó 80 pesos, y pues, dijo mi papá, pues, de una vez, llévatelo, bueno, pues, me lo llevé, me lo traje, ¿no? Está bonito, la verdad, a mí me gustó mucho, vean, aquí está el iluminador, este es iluminador, este es para contornear el rostro, aquí ya le volvieron a subir la música, vean, ¿ya ven? Bueno, pues, eso es lo que me compró mi papá, ajá, y pues, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mis cositas, no es por presumir, porque, pues, no presumo que puedo pero tuve que ponerle un poquito de pausa, en que estaba muy, ya no me acuerdo, ahora creo que era en esto, ¿verdad? Esto, bueno, pues, esto me lo compró mi papá, y me salió muy bonito, y es Facial Contour Palette, su marca es Shioia, y vamos a ver qué tal sale, ya les diré cómo sale, y, bueno, yo nunca, la verdad, nunca había usado este tipo de paletas para contornear más el rostro, la mejilla, todo esto, ajá, la frente, entonces, vamos a ver, ok, esto sí no lo sabía, pero ya lo sé, y como me encanta el maquillaje, pues, ya, ya ven, como aquí les estaba diciendo que este era iluminador también, trae un iluminador, bien, ahí está, ahí está el iluminador, y los demás, pues, son contorneadoras, pero bueno, entonces, eso ha sido todo, y espero que les haya gustado, eh, mi diadema, mi diadema, y mi bolsita, todo lo que les enseñé, y ya les diré, el maquillaje también, es el que les enseñé, ay, me falta otra cosa, miren, este me lo compré en otro lado, mi anillito, bueno, me lo compró mi papá, me salió en 20 pesos, pero son artesanías de Shakira, o sea, Shakira se llama así las piedritas, eh, entonces, ahí está, y me encantó este anillito, y pues, me lo compré, no, entonces, este, bueno, pues, eso ha sido todo, ya si sale bueno, este, si lo ven por ahí, yo les diré, y si lo ven por ahí, pues, se lo compran, para que se lo compren y lo utilicen, no, porque luego hay maquillajes también baratos, pero también corrientes, y hay maquillajes, este, buenos, pero, ¿cómo se llama?, voy a hablar más fuerte, eh, ay, ¿cómo les diré?, este, hay maquillajes, este, buenos, guapos, pues, eso ha sido todo por el día de hoy, espero te, ay, se me están acabando las ideas, hasta mi cabeza me duele, para ver qué más tuvo con mis hermosos chicos y mis hermosas chicas, ya veré qué más, que, pídanme lo que quieran, y yo les complazco, falta, ah, ya, bueno, se me fue el avión, pero bueno, este, pídanme lo que quieran, y yo les complazco, de todo corazón, se los hago, si me piden algo, yo se los hago de todo corazón, hacia ustedes, y espero que les haya gustado, ya está lloviendo, perdón, espero que les haya gustado este videita, y si les gustó, regalen un dedito hacia arribita, muchos deditos quiero hacia arribita, muchos, 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 hasta que llegue a los 100 deditos, y bueno, pues, espero que se suscriban a mi canal, y, espero que se suscriban a mi canal, si les gusta mi contenido, los invito a que se suscriban a mi canal, y cada vez que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificación, porque, para que así me lleguen sus mensajes, y así, este, me lleguen sus mensajes, porque he checado, y hay, bueno, eso después lo hablaré aparte, ok, bueno, de la campanita de notificación, porque he visto que la, ya saben, este, regalenme muchos deditos hacia arriba, comentenme lo que gusten, y yo estaré ahí respondiéndome, síganme por todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Facebook, y bueno, entonces, eso ha sido todo, y espero que les haya gustado mis cosas, este, poquitas, pero, pues, me gusta comprar cosas, aunque poquitas, pero me gusta comprarlas, ¿no? Bueno, pues, eso ha sido todo, chicas y chicos, y compartan mis videos en todas sus redes sociales, se los agradecería mucho, para que me reconozcan más y más, y para que mi canal siga creciendo más y más, porque, baja, sube, baja, sube, ah, perdón, ay, perdón, 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 bueno, ojalá ya no suba ni baje, ¿ok? Bueno, pues, les mando muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, chicas y chicos, y nos vemos para el siguiente video, chicas y chicos, bye, bye, mm, 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 manchado y no me di cuenta débiles. Adiós chicos y chicas hermosas. Bye.